Suéltala, suéltala, por favor. Ya. Mano arriba, dale. Mano arriba. Tengo 50 cent, 50 cent. Ok, ok. Y se lo damos a la cuenta. Para que vean que nunca me han dejado agotado mis compañeros. El día le ponemos el Epcina y la punto ego. Para que vean que de dupla soy terrible certero. Para venir con el Enfima me lo tomé en serio. Cuatro compañeros que por drogas son cajeros. En esta zona, zona ajeno. Estás en la zona cero. Mi barra no son metal, zona cero. En esta zona se rompió otra imagen de batallero. Ojalá que hubiese sido improvisada. Que las métricas y esas técnicas no salgan de la nada. Hermano, yo te quiero. A vos te tengo aprecio. Los felicito por hacer una oda al silencio. ¿Y qué? ¿Y qué? Si silencio hacía las cosas distintas. Mi pana silencio es una leyenda de las pistas. Respeto para silencio de los más grandes de la quinta. ¿Ustedes creen que son los mejores amigos del mundo? Hermanos, yo creo que ni siquiera se llevan los puntos. Los de la punto ego tienen el ego tan alto que los dos que sobran de la clica decidieron hoy día no venir juntos. Hacen para hacer lo mismo estos hueones que rapean como mongolos. Y si es que son los puntos ego es porque rapean en el trono. Nadie te habló de la pata. Eso lo sacaste solo. Viniste de Comodín y te pusiste solo el gorro. Recuerda cuentearte, Juliado, que te quería esta vez. Porque yo estoy así, me venía a hablar así, no sé. Estos son amigos de verdad, lo sé. A tus amigos sí te bloquean del LOL. Nunca más lo volví a ver. ¿Lo volví a ver? Lo miramos, nunca lo miramos por tonto. Le tiraste la pirada al otro. Cara a cara le echéis la culpa al otro. Eres el manipulador más asqueroso que conozco. Bueno, estaba batallando, hermano, así que gracias por tu impulso. Gracias por tratar de ser bueno y mostrarnos tu recurso. Que empují al Dracker. Me parece absurdo. Trataste de botarlo y le diste más impulso. Oye, pa' que vay nomás, que este ya no encaja. Y le voy a ganar porque no tienen ventaja. Ahora, porque estoy con la pata, me quería sacar ventaja. Espera a que vuelva a caminar y te llegara una pata en la raza. Para arriba, yeah, 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 yeah. Y regresamos en 3, 2, 1. Esta mierda solamente se trata de hacer un juego. Y que ustedes estén haciendo eso no me parece nada bueno. Se tomaron tan en serio el papel de batallero que lo que menos importa ahora es cómo erís como raperos. Ay, sí, batallero, batallero. Si no queréis las batallas, deja de inscribirte y deja piola a los raperos. Y que te gusta que sea batallero, hueta culiago, lo que quiero con mi dinero. La me voy a volar. Pero vos no te metáis con él, loco. No sé si no queréis tener huesos rotos. Porque si ves René está así, imagínate cómo quedó el otro. Para arriba, yeah, yeah, yeah. Y regresamos en 3, 2, 1. ¿Cómo quedó el otro con Papi Miki bailando? Va que te dais hermanito que yo tengo el mejor letargo. No te pego un chachazo porque termino rebotando. Empiezo en el bus tamante y termino en el parque al magro. No me imagino las cosas que p***. Ahí, flashback. Hay réplica entre el equipo emisiva BRN con RK y... Dracker. Ya, así que va a comenzar RK con Dracker. Termina emisiva con BRN, 4x4, 4 pasadas. Con relevo, uno del subido. ¿Estamos? Epa, opa. Wow. Ok, ok. Te quiero esas p*** mano arriba. Vale, esa p*** mano arriba. Eh. Mano arriba, mano arriba. Tres, manos, mano arriba. Ok, ok, ok. Y se los damos a la puesta, a ver. Tres, dos, uno, diez. Aquí una réplica, lo acepto pero no pregunto por qué. Porque estaba disparejo el contexto de nuestro nivel Todo el rato su recurso es una estupidez Es como el subsidio de Chile Todo el rato pasaron hablando de los pies En dos pasadas más me va a hablar de Pinochet Pero no importa porque todos sabemos como él Para que veáis que lo hacemos bien Que los de la pata coja son los que terminan avanzando más en la DEM Terminan avanzando más en la DEM Hay trayectos que se llegan más lejos con la mano que era usando los dos pies No me interesa dónde va a llegar, men No importa el trayecto tan lejano Es hasta dónde llega el riel ¿Sienten eso? Creo que siento el profundo miedo en esta weá Porque estando los culiados cojo acá Explícame por qué chucha le tiráis a él nomás A él nomás porque este Juan siempre vale gallampa Y porque para rapear ustedes solo están haciendo trampa Querí vos caminar cuando una pata te falta Una pata mata huella mientras esta plata la arrastra Cabrón, ¿qué estáis hablando para dejar en esta liga de falta de actitud? Sobre todo para sumar reproducciones en YouTube ¡Estáis mal cuando tú llores! ¡Das más cara que tú! ¡Das más cara que tú! ¡Y vos pensáis que el freestyle solamente es actitud! ¡Ustedes quieren sumar muchas más visitas a YouTube en vez de dar un buen mensaje a toda la multitud! ¡Fuerte más! ¿Sabés qué? Esa weá no me tiene ni por al lado Y no me hablo de reproducciones culiados Porque mi batalla de exhibición de FMS Se hizo más que tú en todo el año pasado ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo, papi! ¡Aplausos! Para Dakiri, para RK, por favor, hermano, aplauso.